¿Dónde? Yo fui el de la segunda. ¿La segunda parte? Sí, ¿dónde? ¿Dónde el área de rehabilitación? ¿Dónde está el área de rehabilitación? Vamos a investir en sanidad de 470 millóns de euros máis do que investimos no pasado ano. E sanidad terá un presupuesto histórico de preto de 4.600 millóns de euros. Os orzamentos do 91 buscan blindar a sanidad do país, buscan atender as necesidades das familias e dos traballadores durante a pandemia e buscan a reactivación económica e social de Galicia que ainda sofre as secuelas brutales desde o punto de vista económico, desde o punto de vista social e, por suposto, desde o punto de vista sanitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!